Bueno, ahora la idea es mostrarle alguna fusión de ritmos. En este caso será la chacarera mezclada con un ritmo similar al festejo peruano, que lo tocaré en las manos. En los pedales tocaré chacarera y ahora mezclaré ambas cosas. Bien, y también puedo utilizar este tipo de baquetas que permiten tocar un poquito más en el resto del set. Ahora quiero mostrar la fusión de dos ritmos que son muy parientes, creo yo, en algún punto. Son muy compatibles, que es un ritmo que es de España, de la región de Salamanca, que se llama Ajechao, y que originariamente se toca en este instrumento, en el pandero cuadrado. El ritmo también está en seis por ocho y se puede ver que es más o menos una cosa así. Ajechao 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 Y todo junto, con el ritmo de chacarera en los pedales, quedaría más o menos una cosa así.